hola qué tal vuelvo hoy con otra página en este codernito de verano y es una página que la verdad me gusta mucho mucho como quedó al final con lo sencilla que es ya vais a ver que a veces las ideas más sencillas son las mejores entonces era una foto divertida porque es laura con su mejor amiga haciendo algodón de azúcar que para su cumpleaños le regalamos pues la máquina de hacer algodones de azúcar y vino un día su amiga y estuvieron haciendo el algodón de azúcar entonces quería una página con colores muy pues de línea de divertidos de eso con muchos colores y decidir recortar círculos ahora esto ya lo he hecho antes en otros proyectos y la verdad que es una idea súper sencilla y muy resultona recortar círculos es muy interesante tener estas perforadoras de círculo yo la verdad tengo sólo una y con una ya hago bastante algún día pues me gustaría invertir en un par más porque a la hora de hacer un layout así pues te simplifica que te simplifica y te facilita y te hace las cosas mucho más rápidas entonces recorte círculos de varios colores todos así en plan pasteles rosas verdes amarillas y la foto la voy como a encajar entre los círculos no también recorte lo que pone believe in magic que es de una hoja de webster's pages antigua que tengo y estoy añadiendo una chipboard las chipboard estos son de la colección de simple stories de que están que es la colección que había comprado yo con temáticas y de adolescentes no añado pues amigas en madera ya sabéis que no me está preocupando mucho añadir dimensión a las páginas porque voy controlando un poco si veo que se están echando mucho el cuadernito pues pongo menos volúmenes en la página y aquí pues unos círculos más del tamaño más pequeño del cuaderno este que tengo de pegatinas de cartabella creo que son estas pegatinas o siempre estoy no estoy muy segura creo que siempre estoy si estos cuadernos son súper interesantes porque tienen un poco de todo y por el precio que tienen vale mucho la pena comprarlos bueno no sé vosotras pero veo mucha fiebre navideña muy temprana este año o sea está el youtube el instagram petao con ideas para diario de navidad y yo aquí terminando mi proyecto de verano seguro que hay más como yo que estáis todavía con proyectos atrasados bueno si os digo la verdad está terminado el proyecto he conseguido terminarlo y ya colgaré pues más vídeos en breve pero bueno hoy cuelgo esto espero que os haya gustado la idea es fácil de hacer fácil de copiar y que resulta pues así muy chula al final el resultado si por último estaba poniendo pues un pequeño título con estas letritas candy floss que es algo de azúcar en inglés eso es todo por hoy espero que os haya gustado y volveré en breve con más hasta luego y y y y y